No podemos olvidar los hechos ocurridos el 5 de abril. Con este grito, comuneros de Arantepacua iniciaron las movilizaciones de este martes contra el gobierno estatal. Cinco años se cumplen de la tragedia donde cuatro comuneros fueron asesinados. Y para ellos, aseguran, la justicia no ha llegado. Por ello, pedimos que se haga un juicio en contra de su mano viola esconejo, en contra de López Solís, hoy aún, fiscal. Su marcha inició en Casa Michoacán. De ahí, avanzaron por el libramiento hasta la fiscalía, donde irrumpieron y destrozaron la sede principal. Luego de esto, siguieron su camino por el libramiento hasta la avenida Madero y de ahí hasta su destino, en Palacio de Gobierno, donde siguieron sus consignas y destrozos. Ahí ingresaron a una reunión y, aunque no hubo avances, adelantaron que no aceptarán las disculpas públicas ofrecidas por el gobernador. Su clamor es lograr el juicio político contra el exgobernador Silvana Orioles y otros funcionarios y no descansarán hasta lograrlo. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.